bueno tenemos el pulpo ante el éxito de la grabación anterior donde explicamos cómo se prepara el pulpo auténticamente a la gallega hoy vamos a repetirlo de nuevo y más rápido tenemos el pulpo por lo tanto el pulpo lo habíamos comprado fresco lo dejamos dos veces dos días perdón en el congelador por lo tanto y luego ayer lo dejamos descongelando naturalmente no se debe forzar el descongelado bueno pues tenemos el pulpo y el agua ya la tenemos hirviendo tiene que estar el agua hirviendo y lo sumergimos tres veces en el agua una dos y la tercera tres bien ya lo depositamos directamente acto seguido porque nosotros aquí lo hacemos porque hay dos formas o pulpo solamente o pulpo con patatas que pulpo a la gallega pulpo a la feira es lo mismo excepto que uno lleva patatas y otro no nosotros le echamos patatas porque la patata es tan sabrosa casi como el pulpo con el agua mismo de pulpo entonces cogemos las patatas que normalmente deben de ser así grandes pero hoy como no teníamos a mano las grandes las echamos todas las otras las sacaremos un poquito antes echamos las patatas también es aquí en nuestra zona corriente echarle una cebolla pelamos una cebolla mientras tanto y decir que es la forma de preparar el pulpo si lo compramos congelado claro está no hace falta meterlo de nuevo en el congelador sino que lo descongelamos naturalmente y no pasa pero esto como digo es un pulpo fresco de la ría que precisamente pues también muy sabroso conserva prácticamente el sabor del mar todavía y echamos la cebolla al agua ya que en este momento tenemos en la pota bueno pues ahora lo dejaríamos podemos ir probando también de con cortándolo con un cuchillo y un tenedor dentro de tres cuartos de hora aproximadamente pero para ver el grado de cocción que tiene porque depende mucho del fuego de la pota que utilicemos etcétera pero tres cuartos de hora aproximadamente pero la mejor forma es esta coger con un cuchillo y con un tenedor o una tijera y cortar uno de los tentáculos para poder ver cómo se encuentra en el grado de cocción normalmente el pulpo de la gallega se pone con un grado que tenga todavía un poco de nervio un poco duro el pulpo demasiado pasado no es lo propio del pulpo de la gallega bueno pues ahora sin más ya dejamos que el pulpo durante tres cuartos de hora aproximadamente pues cueza también hay que decir una cosa cuando ya pase el tiempo que consideremos que está cocido apagamos el fuego y demás pero lo dejamos el pulpo si puede ser una media hora más en el agua para que llegue a ese grado también de de cocción y de textura que es el propio del pulpo a feira el propio pulpo a la gallega y desde la casa museo etnográfico paz o da cruz masimino fernández sendín pulpo a la gallega al más puro estilo tradicional y y y y